Comienza el conteo regresivo para la entrega de las obras al sur de Cali, pues se habría anunciado que antes de finalizar el año, proyectos en la vía Cali-Jamundí, habilitación en puentes, obras en la sincunvalar, entre otros, serían las que mejorarían parte de la movilidad en la ciudad y por ende están dentro del compromiso de entrega adquirido con la ciudadanía. Frente a esto, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, indicó que las demoras se deben a la aprobación de permisos. Admiro la paciencia que han tenido, pero hay una cosa que ha pasado en el sur simpática, yo se lo digo porque yo paso casi todos los días por allá, y es que en el sur la gente ha terminado aceptando los trancones porque ve que las obras están avanzando, porque ve que se trabaja todo el día y si estamos cogidos del tiempo es porque los problemas de tipo ambiental y de tipo permisos son más complicados de lo que la gente cree. Pero esas obras las vamos a terminar. Recordemos que el secretario de Infraestructura, Ferney Camacho, afirmó que los avances presentados en las obras permitirán que los caleños se quejen menos por las congestiones vehiculares. Estos proyectos ya van en más de un 75% en promedio, seguimos comprometidos para que en el mes de diciembre tengamos estas obras totalmente en operación, totalmente funcionales, estas obras van a buen ritmo según el cronograma, tienen cierre financiero y a partir de diciembre vamos a tener una ciudad con una mejor movilidad. Tenemos muy buenos avances en el puente de la 122, pero también ya cogimos con fuerza el puente sobre el trío Lili avanzando intensamente con la cimentación, ya vemos también ampliación a tercer carril por ejemplo a la altura entre la 127 y la 125 y llegando hacia la 118. Sin embargo, es posible que algunas de las obras del progreso como el puente de la avenida Ciudad de Cali, la ampliación de la vía Pance, la vuelta de Occidente, entre otras, no se entreguen en su totalidad. Esto al parecer porque se necesitaría inyectar cerca de 10 mil millones adicionales.